Muchos conocen las bondades de nuestras soluciones, las características y funcionalidades de cada uno de ellos que nos posicionan como líderes en soluciones de seguridad. Es por esto que queremos hablarles de Fortune Alizer Cloud, componente clave de gestión y análisis de eventos de seguridad. Fortune Alizer no sólo brinda a las organizaciones una visión crítica de las amenazas, sino que también aborda con precisión los riesgos en la superficie del ataque, señalando dónde se necesita una respuesta inmediata. Mediante una red de servidores distribuidos geográficamente alrededor del mundo, nuestros clientes pueden aprovechar las ventajas de Fortune Alizer de manera flexible, escalable y bajo un modelo de suscripción simplificado. En Fortune Alizer encontrará diversas vistas de acuerdo a sus necesidades. ¿Quieren conocerlo? A continuación les mostraremos sus principales funcionalidades. Una de los principales componentes de un framework de seguridad es la detección y la respuesta ante una amenaza. Fortune Alizer no sólo permite integrar nuestro Security Fabric, sino que nos entrega una visión completa de amenazas en tiempo real, manteniendo una base de datos con el tráfico de red. LogView es el principal componente para detectar amenazas y hosts comprometidos de nuestra red en tiempo real. Si nuestra empresa se encuentra afectada por una brecha de seguridad o estamos en presencia de algún movimiento lateral de infección, LogView nos ayuda a identificarlos. Este módulo es interactivo y nos permite profundizar en los distintos eventos de seguridad que nuestro FortiGate ha detectado mediante diferentes categorías. Con sólo hacer doble clic en los registros podemos obtener información detallada de la amenaza detectada o bien podemos utilizar los filtros que nos permiten correlacionar distintos eventos de tráfico, por ejemplo, la utilización de un servicio cloud en particular. Proteger los activos de nuestra organización es un proceso de aprendizaje y mejora continua. En este sentido, los reportes son una pieza fundamental en esta evolución y nos permiten tener una visión a largo plazo del comportamiento de nuestra red. Reportes de amenazas e incidentes nos ofrecen una consultoría completa de seguridad a través de un resumen ejecutivo de los riesgos y posibles mejoras de nuestra infraestructura. Nuestro servicio de Forti Analyzer en la nube entrega visibilidad en tu web, identificando amenazas, reduciendo los riesgos y mejorando la seguridad de su organización. Todo mediante un despliegue muy sencillo. De este modo, nuestros clientes pueden crecer de forma simple, eficiente y escalable.